Hey con amigos como están y bienvenidos a un nuevo video, como se le están pasando en esta cuarentena, yo espero que muy bien y en sus casas, yo literal solo salgo de casa para grabar estos videos y de regreso al sillón, el futuro es incierto pero lo que si es un hecho es que por la cuarentena pues tanto mi auto como el tuyo se van a tener que quedar parqueados un buen rato en la cochera, es por eso que me di a la tarea de recopilar algunos tips de como es que yo estoy cuidando y como es que tu puedes cuidar el interior, el exterior, la mecánica de tu auto para que pues no presente alguna falla, alguna anomalía cuando todo esto regrese a la normalidad. y lo puedas reestrenar sin ningún problema, por eso vamonos con el intro y comenzamos. Entonces primero lo primero, el exterior, para poder cuidar la pintura va a ser necesario darle una lavada y después una buena encerada sobre todo si tu coche no tiene techo y si va a estar directamente expuesto a los rayos del sol, si las aves comienzan a bombardear tu auto de heces como es común, es necesario que lo limpies luego luego para que tu pintura se vea. No se llegue a dañar, en estos casos lo más recomendable es ponerle una cubierta a tu auto si es que está en tus posibilidades o ya cuentas con una. Y ahora, ¿cómo vamos a cuidar del interior de nuestro vehículo? Es bien importante darle una buena lavada, una buena aspirada, que no quede residuo de ningún tipo, para después de eso proceder a utilizar sustancias como estas que son protectores de rayos UV. Este lo vamos a rociar en el tablero, sobre todo que es de las partes que más se dañan por el sol, para que obviamente no tenga ningún tipo de daño, no tiene tampoco ningún tipo de problema, además de que va a brillantar todo el interior de tu vehículo. Y después de eso vamos a tener que adquirir este tipo de bolsitas, que son más comunes de lo que cualquiera pensaría. Yo la verdad creí que iba a batallar para encontrar este tipo de bolsitas, pero son las bolsitas de Silca prácticamente las que encontramos en nuestros tenis nuevos, en nuestras carteras nuevas, es prácticamente lo mismo. Únicamente con una versión más grandecita. Aquí pueden ver las bolitas de Silca, ¿no? Entonces, se va a encargar de absorber todos los olores, toda la humedad del vehículo. Esto lo puedes, en mi caso lo puedo colgar, pero si tú no encuentras esta misma presentación, puedes adquirir los botecitos y puedes a lo mejor poner tres. Uno en el tablero, uno en los asientos traseros y uno en la parte de la cajuela. También, pues hay de estas, ¿no? Chiquitas, pero estas la verdad es que no hacen mucha diferencia. Entonces, yo te sugiero que vayas directo por estas presentaciones o los botecitos grandes. Luego, si tu cochera no tiene techo, como es mi caso, va a ser bien importante utilizar parasol como este, porque si no, va a estar cañón. Esto es lo más importante, creo yo, de todos los tres tips que te acabo de dar, porque, pues, esto va a reflejar el sol para que, obviamente, no dañe el interior de tu vehículo. Súper importante que lo tomes en cuenta. Otro tip que te doy es que infles las llantas 5 o incluso hasta 10 libras más de lo que normalmente lo haríamos. Esto para evitar que, por el tiempo que va a permanecer estacionado el vehículo, se lleguen a deformar las llantas. Entonces, únicamente 5, máximo 10 libras. Otro de los tips que te doy es utilizar cinta o algún tipo de marcador para marcar la llanta en la que se encuentra apoyado nuestro vehículo. Y esto va a ser, bueno, lo vamos a repetir en las tres llantas que nos quedan para saber en qué cara está apoyado el vehículo. Vamos a darle una vuelta, sacarlo, a dar una vuelta a la manzana de perdida cada tercer día. Esto, obviamente, cerciorándonos de que la cara en la que queda apoyada sea diferente a en la que estaba para evitar que se llegue a deformar por todo el peso que va a estar recibiendo. Otra de las cosas que te recomiendo es mantener tu auto encendido de 15 a 20 minutos al menos cada tercer día. Esto para hacer que el motor siga funcionando con normalidad, además de que los fluidos sigan circulando con normalidad y que el alternador pueda cargar la batería. Algo que me dicen conocidos, sobre todo, muy a menudo es, oye, si voy a mantener el vehículo parqueado, si lo voy a tener ahí estacionado, ¿es factible desconectar la batería? Bueno, esto es y no es válido. Tu auto debería ser lo suficientemente viejo para poderlo desconectar, porque si tu auto ya cuenta con algún tipo de computadora, por eso digo viejo, porque de verdad tendría que ser viejo, porque ni siquiera un modelo 2000 ni un 95, ya hay modelos 95 que sí cuentan con una computadora. Entonces, si desconectas la batería en un vehículo con computadora, vas a hacer que todos los valores de fábrica se restablezcan y esto es lo que no queremos, además de que te vas a quedar sin alarma y si tu vehículo lo vas a dejar en la vía pública, esto es muy peligroso. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado mucho, por favor mantente en tu casa, ya tienes los tips necesarios para mantener tu auto en buenas condiciones y que no presente ninguna falla después de que todo esto regrese a la normalidad, para que puedas restrenar tu vehículo sin ningún problema. Y ya sabes que si tú eres un verdadero amante de los autos, te invito a que visites y cheques nuestra página automéxico.com, en donde vas a poder encontrar tips y consejos, artículos de precios, además de un amplio catálogo de vehículos seminuevos, todo lo que necesitas para mantenerte informado y tomar una correcta decisión de compra. Déjanos saber en los comentarios qué opinas de este video, si te gustó, si no te gustó, qué te gustaría ver para un próximo video. Y sobre todo, mándanos a nuestras redes sociales tu parte favorita de este video. Vamos a estar mandándoles saludos a todos los que lo publiquen en el siguiente video. Ya saben que yo soy su compa Richavila y nos vemos en un próximo video. Dije muchas veces video. Bye. Chau.